A continuación, las mejores frases de Nicolás Maquiavelo, uno de los mejores y más polémicos escritores del Renacimiento. Considerado el padre de la ciencia política moderna. Autor del tratado de doctrina política titulado El Príncipe. Comencemos. Las leyes no deben mirar hacia cosa ya pasada, sino proveer para las futuras. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Cuando veáis al servidor pensar más en sus propios intereses que en los vuestros, y que interiormente busca sus propios beneficios en todas las cosas, ese hombre nunca será un buen sirviente, ni jamás podréis confiar en él. Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. La sabiduría consiste en saber distinguir la naturaleza del problema y en elegir el mal menor. Es un defecto común de los hombres no preocuparse por la tempestad durante la bonanza. El vulgo se deja seducir siempre por la apariencia y el éxito. Hay tres clases de cerebros, el primero disierne por sí, el segundo entiende lo que los otros disiernen y el tercero no entiende ni disierne lo que los otros disiernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil. Un príncipe que tenga una ciudad fuerte y que no sea odiado por su pueblo no puede ser atacado. Cuanta más arena ha escapado del reloj de arena de nuestra vida, más claramente deberíamos ver a través de él. Guerra justa es aquella que es necesaria. Los hombres van de una ambición a otra, primero, buscan asegurarse contra el ataque y luego, atacan a otros. Las minorías no tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse. La política no tiene relación con la moral. La historia es la ciencia de los hombres, de los hombres en el tiempo. Quien desee éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos. La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos. Los hombres se conducen principalmente por dos impulsos, o por amor o por miedo. La tardanza nos roba a menudo la oportunidad y roba nuestras fuerzas. La promesa dada fue una necesidad del pasado, la palabra rota es una necesidad del presente. No hay guerra que evitar, solo puede ser pospuesta en la ventaja de otros. La habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. En todas las cosas humanas, cuando se examinan de cerca, se demuestra que no pueden apartarse los obstáculos sin que de ellos surjan otros. Dios no quiere hacerlo todo, para no quitarnos el libre albedrío y aquella parte de la gloria que nos corresponde. El que engaña encontrará siempre quien se deja engañar. No hay nada más importante que aparentar ser religioso. La mejor fortaleza que un príncipe puede poseer es el afecto de su gente. Los hombres que no obran bien siempre andan temiendo que otros les respondan con aquellas acciones que la suya se merece. No son los títulos los que honran a los hombres, sino que los hombres honran a los títulos. Los hombres deberían ser tratados generosamente o destruidos, porque pueden vengarse de las lesiones leves, de las fuertes no pueden. Los príncipes y gobiernos son mucho más peligrosos que otros elementos en la sociedad. No puede haber grandes dificultades donde abunda la buena voluntad. Las viejas ofensas no se borran con beneficios nuevos, tanto menos cuanto el beneficio es inferior a la injuria. Los hombres intrínsecamente no confían en nuevas cosas que no han experimentado por sí mismos. Es doblemente placentero mentir al impostor. Si quien gobierna no reconoce los males hasta que los tiene encima, no es realmente sabio. No hay otra forma de protegerte a ti mismo de la adulación, que hacer entender a los demás que decirte la verdad no te ofenderá. Un cambio siempre deja el camino abierto para el establecimiento de otros. No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de administrar que la elaboración de un nuevo orden. Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro. El príncipe prudente debe preferir rodearse de hombres de buen juicio a los que dará la libertad de decirle la verdad. Todo el mundo ve lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Los hombres en general juzgan más por las apariencias que por la realidad. Todos los hombres tienen ojos, pero pocos tienen el don de la penetración. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernador es mirar los hombres que tiene a su alrededor. El que quiere ser obedecido debe saber mandar. El hombre olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Es mejor ser amado que temido, si no puedes ser ambos. No estoy interesado en preservar el status quo, quiero derrocarlo. Un príncipe que no es sabio no puede ser bien aconsejado y, por ende, no puede gobernar. La naturaleza crea pocos hombres valientes, la industria y el entrenamiento hacen muchos. Donde la voluntad es grande, las dificultades no pueden ser grandes. Los hombres rara vez tienen el valor suficiente para ser, o extremadamente buenos, o extremadamente malos. Para entender la naturaleza de la gente, uno debe ser un príncipe y para entender la naturaleza del príncipe, uno debe ser la gente. El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe ser, por tanto, un zorro para reconocer trampas y león para asustar a los lobos. El fin justifica los medios. Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. El odio se gana tanto por las buenas obras como por las malas. Hasta aquí el final de este vídeo. Lo invito a suscribirse a este canal. Todo sobre historia y cultura universal. No olvide activar la campanita de las notificaciones. Si le gustó el vídeo denle like y compártanlo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!